¿Qué pedo que hablas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy ¿Me perdonas? Sé que está un poco raro que estemos en el set del Rey Waffle Pero es que por algunos problemas técnicos no tengo mis cosas Y entonces pues no tengo el tripié para grabar en mi set Aunque acabamos de hacer unas modificaciones que quedaron bastante buenas La verdad que se las quería enseñar, pero pues ni modo Este es el primero de sus noticieros de la semana Ya sé que la semana pasada solo fueron dos Pero también fue por algunos problemillas Pero esta semana va a haber tres Y este es el primero, va a estar muy bueno Vamos a hablar del soborno de Ninja Sobre juegos que te ayudan a rehabilitarte Y la liga de eSports Marihuana Entonces, pues nada, vamos a darle La primera noticia tiene que ver con Snapchat Así es, Snapchat es esta red social que está bastante muerta hoy en día Hubo un tiempo en el que estuvo bastante, bastante trending Yo tenía Snapchat, tú tenías Snapchat, todos teníamos Snapchat La verdad es que a mí me gustaba bastante Creo que era una red social normal O sea, después de WhatsApp, checaba Snapchat y YouTube Nada más Pero un día murió tristemente Y ahorita parece que va a revivir Va a revivir enfocada a los videojuegos Así es Va a haber videojuegos de Snapchat Que no van a ser desarrollados por ellos Van a ser desarrollados por estudios así terceros a ellos No van a ser de ellos Pero van a comprar los juegos a estos estudios Y los van a meter en la plataforma Como, quién sabe Según esto se va a revelar el próximo mes O sea, en abril Se va a revelar que va a traer En una convención que se va a hacer Y pues esperemos que sí tenga algo nuevo Y que reviva A mí me gustaba bastante Y pues estaría chistoso ver cómo incluyen los videojuegos En una red social de esta manera Digo, no es una red social normal No es como Facebook Que pones tu juego y te pones a jugar Creo que lo incorporaría de una manera graciosa Entonces, pues esperemos a ver qué sale Siguiendo con este rollo de los deportes electrónicos Los eSports están tomando lugar cada vez más grande en el mundo Así es Y esto lo demuestra un capítulo De la que es quizás la serie más importante a nivel mundial Los Simpsons Así es Bart va a competir en un torneo de los eSports Específicamente de League of Legends En el nuevo capítulo de Los Simpsons Esto es muy importante Los Simpsons aparte de predecir el futuro Según, porque todo es mentira Y hacer muchas cosas más Casi siempre hacen un, por así decirlo Homenaje o referencia a la cultura pop actual Y a la cultura en general sobre lo que está sucediendo Es como un noticiero un poco sarcástico Y pues con un humor un poco raro Pero, literal, pasan cosas actuales Pero para que los eSports Hayan llegado a captar la atención de los productores de los Simpsons Es que está muy, muy, muy cañón Y la verdad es que creo que escogieron un buen juego para empezar Creo que LOL es de los juegos más, más representativos de los eSports actualmente Y uno de los juegos más representativos a nivel mundial Creo que todos conocen LOL O sea, neta, el que solo conoce FIFA También conoce LOL quizás Es muy, muy, muy seguro Así que, pues, esperemos que esté bueno el capítulo La verdad, a mí me gustan mucho los Simpsons La siguiente noticia es de Devil May Cry 5 Y esta tiene que ver con que El 75% de sus copias vendidas en el día 1 Copias físicas Fue vendida en Japón ¿Esto qué nos quiere decir? Que en otros países no nos gusta tanto Devil May Cry O que lo compramos digital Cualquiera de las dos La cifra está por debajo de la de Devil May Cry 4 Por 100 mil Pero recordemos que faltan las copias digitales Aparte, creo yo que conozco muchísima gente Que les gusta Devil May Cry Creo que, aparte de que es muy famoso Muy, muy, muy famoso en Japón Creo que aquí también es muy famoso A mí, la verdad, me gusta mucho Mi video de la reseña de Devil May Cry No demuestra eso para nada Porque tiene como mil views Pero no importa La verdad es que ese video me gusta mucho Si lo quieren ver, se los agradecería A mí me gusta bastante Está bonito Ahora pasamos a cosas de anime Así es Al juego de Jump Force Este juego que mezcla a todos los personajes De la revista Jump O a la mayoría Y que ya anunció su primer DLC El cual es Seto Papi Kaiba Seto Kaiba El H-enemigo al inicio de Yugi Moto Y después uno de sus mejores amigos El dueño del dragón blanco de ojos azules Va a estar en Jump Force Nada más han revelado algunos screenshots Se ve bastante bien su modelo Ya se sabía por una filtración que hubo Y su ulti va a ser Obelisco del Atormentador La verdad se ve bastante bonito Kaiba Y aparte de eso Nos anunciaron cosas que van a salir en el año Como por ejemplo En Abril va a salir una free update Que van a dar cosas como Para que te unas a un clan Vestimentas y cosas así En mayo llega Seto Kaiba Más otros dos personajes Y pues eventos y todo esto En junio y julio Son solamente torneos Y eventos de arena Y en agosto Llegan los otros Tres nuevos personajes jugables De DLC pagado Más costumes y todo esto Y todavía no anuncian Cuando salen los últimos tres Pero la verdad es que Se ve bastante bien su plan No se me hace tan loco Ya parece que tienen Pocos meses para sacar todo esto Y creo que lo están haciendo bastante bien La verdad es que a mi Jump Force Me gusta demasiado El anime en general Me gusta mucho Y pues este es un gran juego Si no lo has jugado Te lo recomiendo Tenemos varios videos de él Por si quieres saber Más o menos de que trata Te lo recomiendo Seto Kaiba va a estar presente Deadmau o Deadmau5 O Deadmau5 O como le quieras decir Porque ya me regañaron La otra vez que hablé de él Porque no lo supe decir Ya está de nuevo en Twitch O al menos su cuenta Ya está activada totalmente Si no sabes esta noticia Esta fue hace muy poco Fue hace como tres semanas Y es que este streamer Porque este es un músico Un músico muy grande Y muy conocido Pero en un rato Se volvió streamer en Twitch Y él hacía videos de PUBG Le gustaban mucho Entonces un día streameando Este personaje estaba atrincherado Porque le estaban disparando De todos lados Y empezó a decir así como Ay no me está disparando No sé qué Y en una de esas Se le salió a decir Ay este puto me está disparando En inglés Y en inglés Fag Pues es marica Pero es como Como decirle Mal gay a alguien Saben Es como un insulto A la comunidad LGBTQ Entonces Twitch Lo baneó así durísimo Así lo baneó instantáneo Se cerró su cuenta Este Y él se enojó mucho con esto Porque dijo que la verdad Eran una empresa muy buena De todo esto Pero que eso ya son hipocresías Y que está bien Que lo haya dicho Pero que muchas personas lo dicen Entonces él porque era Más famoso que los otros Si decía eso Pues ya estaba Diez veces más mal Y lo censuraban así Y le cerraban la cuenta Entonces dijo que estuvo Muy bien en su etapa De Twitch Pero que hasta ahí Ya había llegado Entonces Twitch Ahorita lo acaba de desbanear No sabemos qué pueda pasar No sabemos si va a retomar su cuenta Si no La verdad Yo en su lugar no lo haría O sea no volvería a la cuenta de Twitch Porque sería ir como En contra de mis propios ideales Y lo que dije una vez Y creo que a menos que cambiaran las políticas Y me lo demostraran Pues quizás ahí volvería Pero quién sabe Quizás todo es una estrategia publicitaria Quizás le ofrecen un baro para regresar O sea Y si fue real todo No lo sé La verdad es que nunca había uno de esos streams Ustedes me dirán si estaban buenos Si quieren que regrese Ojalá que regrese Snoop Dogg Uno de los raperos más importantes a nivel mundial Y que le gusta mucho a Maura Que está aquí Se va a unir a los eSports Ahora sí todos se quieren unir a los eSports Todos en la vida Todos quieren Hasta tu papá quiere ya unirse a los eSports Y él se va a unir a su manera Así exactamente a su manera Él dijo que le gustaba mucho el movimiento este Que había de raperos De raza afroamericana en los 90 Así que se la pasaba muy bien en estos momentos Entonces quiere volver a juntar a todos sus amigos Y a toda la gente que le gusta esta música Y toda esta onda de Pues estar cool Estar aquí chill Y fumarse un porrito Y pues lo que dijo él Es que va a hacer una liga de eSports Que se va a llamar Gangsta Gaming League Y él está totalmente Está muy chingón su nombre Está muy muy bueno el nombre de la liga Y pues va a ofrecer premios De dinero real Ahorita está ofreciendo 11 mil dólares Al ganador del primer torneo Del juego de Madden Porque él dice que los juegos que más le gustan Son los de deportes O los deportes en sí Entonces pues su torneo de eSports Va a ser de puros deportes Y pues él va a tener su equipo representativo En el que va a estar él participando Y pues él tiene una plataforma de medios Así especializada En el consumo de marihuana Aparte de esto de los Gaming Sports Este Y su plataforma se llama Mary Jane Entonces este güey es muy cagado La verdad es que me cae muy bien Porque independientemente de que sea un drogadito Si es un buen rapero y todo Y creo que es muy auténtico O sea creo que él neta es como Este De esas personas que si neta le choca algo Lo dice Este Y es muy muy real Me cae bastante bien Snoop Dogg Entonces espero que le vaya muy bien En su proyecto de los eSports Como a todos los que ya están emprendiendo En este Este terreno No No olviden que pronto vamos a sacar Wefair eSports Al parecer Entonces esténse pendientes Orgullo mexicano Así es Investigadores de la UNAM Programaron videojuegos Para la neurorehabilitación Ellos desarrollaron una serie de juegos Con base en el Xbox One Y en el Xbox 360 Específicamente en el Kinect De ambas consolas Esto es para la neurorehabilitación De pacientes Que se prestaron para hacer este tipo de pruebas Ahí en la UNAM Y la verdad es que esto es un orgullo muy grande Me da mucho gusto que nuestra gente Esté triunfando En el video que yo dije que México era idiota Muchos me criticaron Y dijeron que por qué decía eso Que no generalizara y así Pues no generalizaba O sea Era toda una sátira Obviamente me estaba refiriendo Que esas personas eran muy tontas Pero por ejemplo Ahorita nos está demostrando Que México es chingón Y que lo que es O sea que podemos hacer cosas muy muy padres Y si en el título pongo México es un orgullo Me van a decir que tampoco generalice ¿O qué? O sea entonces Entiendan que todo esto es como media Y así Entonces si pongo México es idiota Es porque era para llamar la atención A ese punto en específico Pero ahorita en serio México es un gran orgullo Que mediante los videojuegos Están descubriendo Cómo ayudar a las personas A rehabilitarse Después de una De una enfermedad fatídica O un accidente Entonces la verdad Me gusta mucho Que puedan desarrollar Este tipo de cosas Espero que sigan haciéndolas Y no solamente con los videojuegos Con miles de cosas Y aquí les vamos a traer noticias de eso Porque México es genial Yo amo México Y pues nada No odio a México Y México no es idiota Como dije la vez pasada Esta penúltima noticia Sigue con el hilo De mi cronología De Shaggy Y es que esta vez Shaggy Rogers Llegó a Resident Evil 2 Así es Un mod Te permite Enfrentar al poderoso Mr. X Con Shaggy Rogers Un choque de titanes Impresionante Del anime Y que nadie sabe Quien va a poder triunfar En esta vez La verdad es que Se ve bastante chistoso Este mod Shaggy está muy bien hecho Se ve de bastante calidad Y pues trae un lanzamisiles Y se da contra Mr. X Creo que hubiera estado Increíble Así hubiera sido Lo mejor del mundo Que hubieran hecho A Mr. X En el mod que hay De Ricardo Milos De Mr. X Y hubiera sido Shaggy contra Ricardo Milos Hubiera sido neta increíble Me hubiera encantado Ese mod Hubiera estado De huevos Pero ahí está Si lo quieren jugar Les voy a dejar el link En la descripción Si lo quieren ver Y también ahí viene En el link de ese video Viene como poner el mod Y en lo último Lo más candente De la vida Es que todos dicen Que Ninja Este jugador Tyler Blevins Que primero fue jugador Profesional de Halo Y hacía este movimiento En el que matabas Alguien por atrás Y se llamaba Ninja Por eso se llama así Si no lo sabías Datos curiosos Fue sobornado por EA Y Respawn Para que diera publicidad A Apex Muchos lo critican Muchos dicen Que es un vendido Que cómo acepta dinero Que por qué patrocina A otro juego Que no es Fortnite Que fue el que le dio la fama Que lo hizo crecer Y todo eso Y pues Ten en cuenta Que él es una persona Es una persona Que busca los intereses De su trabajo Y no está traicionando Fortnite O sea no es como que Si juega Apex un día Ya no puede volver a jugar Fortnite En su vida Está vetado Está baneado de Fortnite Porque habló bien de Apex Y pues al fin y al cabo Es un patrocinio Es como Si tu papá es No sé Arquitecto O ingeniero civil Y este Y le ofrecen Está trabajando en una obra En Puebla Y acabó esa obra Y le salió muy bien Y le gustó a todos Mucho como trabajó en Puebla E hizo un gran puente Punto Entonces De ingeniero civil Obviamente Y le hablan De Michoacán Porque quieren hacer Una obra todavía Más grande Y que lo quieren a él Porque tiene un talento Muy grande Para hacer este tipo De construcciones Entonces le hablan Y es como si Los de Puebla le dijeron No traidor ¿Por qué nos dejas? Nos hiciste un puente Y ya nos haces los demás ¿Por qué te vas con ese Michoacán? O sea no wey O sea es un trabajo Al fin y al cabo Y si tienes dinero Para irte con ellos O sea si ellos Te están ofreciendo dinero Para que los patrocines a ellos O porque hables bien de ellos O para que les construyas Un puente En este caso Que es el equivalente A jugar Apex O hacer otro puente De ingeniero civil Y te lo pagan bien Te llegan al precio Pues está bien O sea no está siendo Nada malo Malo O sea malo Es cuando te ofrecen dinero Para que tires mierda A otra cosa O sea eso si está mal A mi parecer O sea creo que si los de Apex Le hubieran dicho Oye toma este millón de dólares Porque le dieron un millón de dólares Para que digas Que Fonel es una basura Que no sirve de nada Que nunca te gustó Que solo lo hacías Porque este jalaba gente O lo que sea Estoy de acuerdo 100% de acuerdo Que si sería un vendido Una mala persona Un doble cara Ahí si Tírenle mierda Pero ahorita creo que Simplemente está cumpliendo Con su trabajo Y es un streamer Un youtuber Que streamer en Twitch Y pues simplemente Está haciendo Lo que sigue con su carrera Quizás ahorita Él cree que lo que sigue Es Apex Y le está tirando eso Y pues ya ni modo Entonces tranquilos Con esta situación Porque no es su culpa O sea no está haciendo nada mal Ahora si vayamos Con la parte de preguntas Su parte preferida La primera es de Curiosidades Freakies Y me dice ¿Qué opinas de los juegos Que después sacan una película? Por ejemplo Tomb Raider Juegazo Pues creo que está bien Cuando las hacen bien Hay pocas películas Que son buenas De videojuegos Como por ejemplo La de Príncipe de Persia Esta Dos triquis Y el juego La verdad si me gustaba bastante Pero lo hicieron más o menos Pero creo que Son buenas O sea creo que El hecho de que vengan Un videojuego No las hace buenas Ni malas Simplemente es algo aparte Tienen que demostrar Que son buenas a su manera Diciendo que es una historia aparte Lo que si me molesta Es cuando hacen una película Así dice que está basada en el juego Exactamente Y le hacen algo totalmente diferente Como por ejemplo Las de Resident Evil Eso si me chocan Por ejemplo Samuelito13 Me dice Hola rey enchufe ¿Para cuándo un juego de deportes Saludox? Pues la verdad es que No me gustan mucho Los juegos de deportes Casi no me gustan FIFA lo llego a tolerar Si un amigo me dice Oye hay que echar un FIFA Pues ahora le va Pero así de que yo agarre La iniciativa No Cuando salga el juego De Inazuma Eleven Que es de Super 11 Que es un juego O sea es de fútbol Pero es de anime Así con poderes Así Estoy seguro Que lo voy a traer Cuando salga uno de No sé De super campeones Estoy seguro Que lo voy a traer O si sale un Mario Strikers Puta Lo van a ver diario Entonces Espérate que salga algo así Y deportes diarios Y por último Burdita Guión Bajo 88 Que pedo con tu nombre Este Asbus H Creo que no podías escribir Luego me pusiste ¿Has visto a Naruto? Claro que he visto a Naruto No has visto el O sea bueno ahorita No está nada de Naruto aquí Pero en mi set normal Que está aquí al lado Hay dos Funkos de Naruto Está Kurama Peludo Y está Naruto Sixpat Que me lo regaló Maura Que está aquí atrás Es de mis Funkos preferidos Y la verdad es que Naruto Es mi serie de anime preferida En toda la historia No le gana a nadie Y mi personaje favorito Por si lo quieres saber Es Sasuke Y nadie le gana a Sasuke Y Sasuke es el mejor Pero pues esas son otras cosas Este fue el noticiero de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por estar aquí Los amo Cuídense Bye Chau 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 Chau